Vos crees Dios, está bueno que las personas crean en algo, hace que uno sepa que está bien, que está mal, pero ese temor que nos meten desde que somos chiquitos, que nos dura toda la vida, y eso hace que sepas quién sos. Años me la pasé acá al cerrado, teniendo miedo, pero ese miedo hace que me sienta vivo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!